Hola gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy CesarX67 y estoy de vuelta con un video de Clash of Clans. La tropa que vamos a utilizar esta vez serán los dragones. Les voy a mostrar unos ataques con dragones porque como nos pusieron un desafío, un evento en el cual los dragones no nos bajan de precio, les voy a mostrar algunas repeticiones de ataques que hice. Este más abajo, no este de, perdón, el de ataque por ejemplo, este. Las tropas que uso son dos rayos y los, cuatro rayos perdón y dos terremotos, los utilizo para tirarme dos cohetes. Como lo están viendo, primero el terremoto para que quite más porcentaje al edificio. Y después de eso, si tengo la oportunidad de tirar otro cohete con los héroes, lo hago como lo están viendo. Me tiro ese cohete y ya solamente me queda robar los recursos de la aldea. No quise tirar los dragones para ir por este cohete porque no quería hacerle las tres estrellas a la aldea, pues. Ese dragón lo puse para llevarme a ese oscuro. Ya después empecé a poner dragones en esta zona para llevarme la mayor cantidad de recursos. Me llevo diez globos para quitarme defensas que estén en la primera línea de defensa. Y después de ahí, solamente queda tirar los dragones. En la parte de abajo tiro los globos restantes porque hay más defensas acumuladas. Y hechizo un hechizo extra que me ocupo en el castillo. Para que los globos avancen y puedan limpiar las defensas. Y solamente es eso. Quitar cohetes y después poner los dragones. Les voy a mostrar una repetición de mi compañero de clan. Que atacó con lo mismo. Pero él sí logró sacar las tres estrellas. Los héroes se utilizan, si se puede, para tirar otro antiaéreo. Como él lo hizo. Va a tirar este antiaéreo con los héroes. La reina va a ser la que va a hacer el trabajo. Y con los... Con los rayos tiró dos cohetes. Él tiene los rayos a nivel 7 por lo que le permite tirar... Este... Un cohete de nivel... Este... Creo que es 7. Uno abajo del máximo con dos rayos nada más. Ya no es necesario tirar el terremoto. Le sobró... Le sobraron dos terremotos y... Una rabia. Y ya con ese... Ya con eso es suficiente para limpiar toda la aldea. Si se dan cuenta, las ballestas no estaban... Disparando aire y... Las infiernos estaban a nivel 1, ¿no? Era una aldea de ayuntamiento a nivel 10. Algo baja. Los dragones son un nivel más alto que los míos. Por esa razón es más fácil limpiar la... La aldea. Solo queda... Acelerar el proceso... Y eso. El hechizo de terremoto quita porcentaje... A los edificios. Por ejemplo, si tiramos primero los rayos... Y... A ese... A ese antiaero le va a quedar poca vida... Y el terremoto no le va a quitar... Toda. Es por eso que primero se tira el terremoto... Para que le quite... Por ejemplo, el terremoto a nivel 4 quita 25% de vida. Si le quita 25% a este... Le va a quedar 3 cuartos y con dos rayos va a ser suficiente. Pero primero si le tiras los rayos... A este cohete le va a quedar... Muy poca vida... Y el terremoto lo que va a hacer es... Quitarle porcentaje... Pero a ese pequeño... Este... Pesa pequeña línea de vida que le quedó. Y bueno, esos fueron los ataques con los dragones... De... Este video. Los bajaron... De 37.000 a 3.700. En mi caso, porque son dragones nivel 4. Y espero que les haya gustado el video. Recuerden que la tropa... Que usamos en esta ocasión fueron los dragones. Chao, chao.